Cazagrande tiene varias urbanizaciones, de las cuales la que más destaca por su aspecto desagradable es la urbanización Santa Teresita, lugar que por donde caminas, encuentras maleza y basura regada. Si bien es cierto, eso dice mucho de la gente que domicilia en esta zona. Está el centro de salud, la casa del gerente municipal, los vecinos que en todo momento deberían organizarse para mejorar el aspecto de sus áreas verdes. Las vías peatonales también dejan mucho que desear, las esquinas ni que decir. Si usted espera que las áreas verdes florezcan, solo va a encontrar bolsas, papeles y más papeles. Las vermas también nos dejan una mala impresión. Las veredas hacen de parqueo y esto por citar algunos puntos. Se espera que esto en algún momento cambie, si bien en el tiempo que le resta a la actual gestión o si no buscar que el próximo gobierno municipal logre el cambio. Gracias. 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 Gracias.